Hola a todos y bienvenidos un día más a Ramen para 2, ya sabéis, la web líder de noticias de manga, anime y videojuegos. Y bueno, como veis en el título tenemos un especial muy muy potente que sabíamos que tenéis muchas ganas y que también queríais desmenuzar todo lo que es la obra, la serie, preguntar también a Carles por supuesto y bueno y aquí está, que nos hace yo creo que a todos los que estamos aquí nos hace muchísima ilusión y bueno voy a presentar aquí a los invitados que tenemos, a Arechi, a Carles Miralles y a Almudena de Arechi, claro, bienvenidos aquí ¿Otra vez? Sí, no, gracias y buenas noches a toda la gente que se ha dedicado ya, que siempre es un placer estar por aquí. Y nada, también. Hola, muy buenas. Buenas, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí te has preparado. Aquí por fin, ya te tenemos aquí Almudena, ya teníamos ganas. Y nada, también quiero saludar a mi compañera Gema, que también está aquí al pie del cañón con Pichi Pichi Pichi, otra seguidora de las Sirenas, ¿qué tal? Muy bien y con muchísimas ganas de empezar a hablar del tema, la verdad. Sí, sí, la verdad es que hay muchísimas ganas y veo que la gente puede aquí también, que somos un montón de gente y claro, también tengo que saludar al chat, muchísimas ganas. Gracias por estar aquí con nosotros y nada, esperamos que os guste el especial, que aprendáis alguna cosilla más, que tenemos aquí curiosidades apuntadas y bueno, vamos a empezar ya con el tema, ¿no? Dale. Pues bueno, yo creo que vamos a poner un poco en situación a la gente Pichi Pichi Pich, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Pichi Pichi Pich? Básicamente, mi infancia. Y aparte de eso, es una obra súper chula sobre sirenas. Básicamente tenemos la historia de Lucha, que es la princesa sirena de la perla rosa, que trabaja en el manga, en un balneario, en el anime, en un hotel. Y qué ocurre, que la sirena necesita la perla para poder cantar, pero ella de pequeña salvó a un niño de ahogarse y le dio su perla. Entonces la muchacha canta estrepitosamente mal. Y la adolescente le encuentra y dice, ¡ay, que te quiero muchísimo! Y la historia va básicamente del amor que se tienen entre ellos. Y luego, entre medias, el océano está dividido en siete océanos. O sea, el balneario está dividido en siete océanos. Cada océano tiene su propia princesa sirena. Y están intentando juntarse todas para derrotar al malo. Es como Sailor Moon, pero con sirenas y mejor. Bueno, hay ahí... Yo creo que hay ahí alguna influencia, ¿no? De Sailor Moon. Yo ninguna, yo soy una voz completa y absolutamente objetiva. Totalmente original todo. Las transformaciones, las coletas de lucha, todo, todo. Todo original. Bueno, pues también voy a poner un poco en situación en cuanto a la obra original. El manga está escrito por Michiko Yokote. Y el dibujo, el diseño de personajes es de Pink Hanamon, Hanamori. Y justo nos han preguntado en el chat si se sabe de qué género son. Yo la verdad es que no lo he buscado. ¡Ah, el género! ¡Yo tenía el género de la obra! Y yo, pero yo qué sé. Pink Hanamori es una mujer. El otro no lo sé. Y Yokote también es una mujer. Son mujeres, ¿no? Son mujeres. Pues la obra se empezó a publicar en agosto del 2002 y terminó en marzo del 2005 con siete tomos recopilatorios que justo los estáis sacando ahora. Y quería preguntaros sobre el éxito que ha tenido la salida del primer tomo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a, o sea, yo hablaré más desde el punto de vista comercial y Amudera más desde el punto de vista de redes. Porque como es ella la que lo lleva todo, ella está más a pie del cañón cuando se trata de este tipo de cosas, ¿no? Y yo a veces ni me entero. O sea, a veces sí que biche un poco para ver lo que dice. Pero otras, es de, no, no, es mi rato libre, fuera. O sea, no quiero ni verlo. Antes de todo, sí que se parece mucho a Sailor Moon. Yo, claro, yo soy de una generación, supongo, bueno, dos generaciones anteriores a Gema. Y, claro, yo era más de Sailor Moon, ¿no? Y es lo que vi cuando era ya no pequeño, sino adolescente. Y realmente con Sandra, la correctora, yo tengo la manía de, aparte de hacerle correcciones, poner, depende de qué libro, poner notas de, yo qué sé, ahora estábamos corregiendo un bebé y de, Guau, qué bonito, pero ¿por qué no le dice que se quieren? Y no se sabe si cosas así, ¿no? Y la tía luego, cuando lo ve, dice, guau, sí que hay correcciones. Y la mitad son notas que voy poniendo yo. Y yo en pichi, 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 le iba poniendo, hostia, esto es lo que pasa en el capítulo tal de Sailor Moon. Esto es lo que pasa en el capítulo cual de Sailor Moon, ¿sabes? Porque, claro, para mí, yo Sailor Moon la he visto, bueno, hace mucho que no la veo, ¿no? Pero sí que la vi muchas veces en mi adolescencia. Y era de, guau, tío. Es que me recordaba mucho, ¿no? Claro, entiendo que cada generación tiene sus Magical Girls, ¿no? Y, claro, es un género, es como que Batman y Spiderman, pues, hombre, tienen muchas cosas en común y tienen muchas cosas distintas. Y como, bueno, yo siempre lo digo, las Magical Girls son los superhéroes japoneses, está claro, porque tienen todos los tropos del mundo del superhéroe. Aparte de esto, que luego ya hablaremos más de Magical Girls. Entonces, el éxito, pues, hostia, no me lo esperaba para nada. Me esperaba que funcionase bien, pero no me esperaba la locura que sucedió el jueves pasado. Ya comenté en la presentación de FNAK y luego en el directo que hicimos este domingo en nuestro canal de YouTube de Yermo, no en el de Arechi, sino en el de Yermo, que la tirada había sido mayor de lo que es habitual en los mangas que estamos sacando en Arechi, ¿no? Porque, bueno, sacamos mangas muy de mercado, hay muy de nicho de mercado, y entonces era de... Bueno, esto de Pichy 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 Pich, que yo realmente no lo conocía, porque, claro, me pilló mayor. No sabía que había tenido tanto, tanto arraigo en el público español. Y, bueno, hice una tirada generosa, pero digamos que ni yo ni las librerías apostamos mucho por él, ¿no? Porque la preventa del libro fue escasa. Y yo estaba... No sé si lo comentaba Modena, de... Uy, 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 que esto no va a funcionar, uy, 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 que esto no va a funcionar. Y, claro, luego el jueves, por la mañana, toda la gente, siendo el día laboral, toda la gente se fue a la librería, a pesar de ser jueves, y empezó a comprarlo a lo loco, y me llamaron de la distribuidora de... Oye, que nos están pidiendo reposiciones de todas partes. Y yo, ¿pero cómo puede ser? Sí, 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 no hubo preventa, pero claro, o sea, igual las librerías les pasaba como a mí, que tampoco no sabían exactamente el peso que tenía Pichy 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 en el público español, ¿no? Y, por tanto, no hicieron píos grandes. Pero sí que empezaron a acceder cuando llegaron los lectores, que sí que son los que lo querían. Y, bueno, y en cuestión de horas, quedó agotado en almacenes. Hago una puntualización, porque luego hay peleas en Twitter sobre el tema. O sea, que quede agotado en almacenes no quiere decir que el libro esté agotado en librerías. O sea, quiere decir que en almacén no queda ninguno. O sea, que si una librería ahora me llama y me dice, quiero 20 más, yo no tengo 20 para enviarle. Pero que puede ser que haya librerías que tengan esos 20, ¿no? Y si tú, pues un colega me comentaba, tengo una amiga y se está pateando todas las librerías de Madrid porque no lo encuentra, ¿no? Hasta que encontró en una que sí que lo tenía. Y es eso, ¿no? Y ahora, o sea, a estas alturas sí que se ha hecho que algunas librerías grandes que habían pedido más lo devuelvan unos cuantos para poder enviar a las librerías pequeñas. Pero ahora sí que esto ya se ha hecho y ya se ha enviado todo el pequeño cambio que se ha hecho de redistribución. Ya está y entonces ya no queda nada. Entonces habrá que esperar a que se reimprima o cuando se pueda. Pero bueno, para nosotros ha sido una locura y una alegría, ¿no? Porque realmente algunos títulos de la leche han funcionado regularmente bien, o sea, lo esperado. Pero sí que necesitábamos este subidón de energía, de apoyo del público, que es lo que te motiva a seguir adelante con la editorial. Y en cuestión de redes y tal, pues a Modena se hará más. Sí, o sea, la expectativa era muy, muy, muy grande, ¿no? Que ya era algo como que ya se anunciaba. Pero esto siempre hay que matizarlo, ¿no? Una cosa es la expectativa que hay en las redes de el público la quiere, todo el mundo la apoya y luego la intención real, ¿no? Yo siempre lo digo porque luego ha pasado con alguna obra que luego la intención parecía que sí que era como va a ser un superventas y luego ha sido más moderado lo que parecía en primera vista. En el caso de Pichi ha sido mucho más rotundo, ha sido éxito aplastante y se ha notado que la gente tenía muchas ganas de las sirenas que llegasen y, vamos, ha arrasado, nos han llegado un mogollón de comentarios todos súper positivos, que les gustaba tanto la edición, la traducción, o sea, que también es como muy de agradecer, ¿no? Que te sube también mucho la energía, no solo cuando te dicen, hay que edición más bonita, sino que edición, que traducción, que guay volver a tener esto, comentarios también de nostalgia, de eso, de gente así que es un poquito más joven. Yo lo comenté en el directo de Yermo también, que hubo un comentario que, vamos, para mí con eso es que ya está, o sea, con eso es Pichi ya está, ¿no? Que es maravilloso, que era una chica que había, que su madre desgraciadamente ya no estaba entre nosotros, pero había visto esa serie de pequeña con ella y tenía ese recuerdo, el tener el manga en la mano, de como volver a estar con su madre. Bueno, es que, o sea, al leerlo se me caían las lágrimas de decir, jolines, qué bonito, y poder conseguir eso y ser parte de eso, vamos, es como, guau. Me gusta, me gusta volver a comentarlos porque me parece fascinante, me parece súper bonito. Sí, la verdad yo también he visto en el Twitter muchísimo apoyo, muchísima gente, muchas fotos también, que me daba una envidia porque yo todavía no tengo el mío, me tiene que llegar. Y digo, jolines, y no hago más que ver fotos y decir, ay, qué bonita, y no sé qué, y yo, joder. Yo tampoco lo tengo, ¿eh? Te voy a decir que el mío se lo dí a la chica que hizo la presentación en el FNAC, claro, me dijo, oye, me traerás uno, y solo tenía el mío, y se lo llevé, ¿no? Y me he quedado sin porque, claro, en la base ya no lo veía. Yo también tengo espera a la segunda edición, o robarle la mudena. Es muy bonito, hay que decirlo, ¿eh? O sea, no es porque yo tenga que hacer la pelota ni nada, pero en verdad. Sí, sí, o sea, las páginas a Palos son súper chulas, o sea. Es que yo con la portada, yo ya. Vamos a ponerla, ahí. Joder, que es súper bonito, es que me estáis dando en el vídeo. Es muy bonita, ¿eh? Hay que decirlo, hay que decirlo. Las páginas a Palos son una pasada. Entonces, ¿la reimpresión para cuándo? Pues, sabéis vosotros tanto como yo, o sea, porque realmente tenemos muchos, muchos pedidos, y lo que no podemos es conseguir el papel de momento. Entonces, estamos viendo con la imprenta a ver qué hacemos. Lo ideal sería que, bueno, la imprenta está en ello, está a punto de conseguir el papel. Que no, o sea, al ser papel urgente, a veces más caro, pero claro, no. Que se vende bien, pero tampoco puede soportar una subida de precio muy alta del papel, ¿no? Entonces, estamos esperando a ver qué nos confirman. Y yo espero que seguramente a finales de este mes, o principios de, o sea, la primera semana de abril, esté la impresión ya. No tardará mucho. Claro, el problema es, nos llegará al almacén nosotros. Luego, desde que llegara al almacén, pues, será una semana más. Entonces, igual sí que hay que esperar al 7 de abril, o por ahí. Pero en redes sociales lo anunciaremos enseguida, que lo sepamos. Yo estoy estresado de que llevo como, desde viernes, ayer y hoy, con llamadas de teléfono de librerías, de distribuidores, de las imprentas, para ver cómo hacemos para imprimir. Porque realmente tenemos muchísimos pedidos. Y ni la cantidad que íbamos a reimprimir, cuando se lo pedí yo jueves a la imprenta, yo le dije, vamos a reimprimir X. Ya sabéis que no nos gusta dar cifras de reimpresión, pero era mucho. Y esa cantidad ya está superada por los pedidos que tenemos. O sea, el día que salga, el día que llegue la reimpresión, estará agotado de nuevo. Agotado de un almacén, se va a distribuir todo. Y entonces, claro, a la imprenta está diciéndole, vale, vale, pero que luego tenemos que hacer el 2. O sea, consigue papel porque hay que hacer el 2. El 2 es novedad de abril. Claro, era de... No estaba preparado yo para esto. Yo estoy acostumbrado a que las cosas todas se me vendan mucho. No me vengáis ahora a comprar. Yo estaba muy tranquilo en mi casa, ahí vendiendo poquito. Bueno, pues ya sabes, vamos a ir en masa. Ahí en abril, en masa. A por el 1 y el 2. Y a por el 1 y el 2. Que va en la más lucha. Compi, chipi, chipi. Claro, la idea era tener el 2 antes de San Jordi, pero no será. No creo que lo pueda ser. Entonces es tener el 2 para antes del salón del cómic. Eso quiere decir que tiene que llegar a finales de abril. Porque el salón del cómic es el 6, creo. Sí. El 6 al 8 de mayo. Bueno, pues para tenerlo ahí en el stand, ahí estaremos. Espero poder conseguirlo. Bueno, yo creo que sí. Y yo creo que todos esperamos que sí. Sí, sí, sí. Somos muchos, somos muchos. Y bueno, yo te quería preguntar, antes de meternos ya de lleno en lo que es la obra, ¿por qué te llamó la atención? ¿Por qué me llamó la atención? A ver, ya lo he dicho antes, sí. Yo, lo que más me gusta del manga, sobre todo, son las Magical Girls. O sea, no he leído muchas, pero sí que siempre que leo una serie de Magical Girls, me gusta. Porque me gusta el, digamos, el tropo de la Magical Girls. O sea, desde aquí. Yo soy el otro de los superhéroes siempre, entonces al pasar a leer el manga, es, como te lo he dicho, lo más parecido a los superhéroes. Y cuando hicimos cosas, cuando yo estaba en Norma, hicimos alguna cosilla como Tokyo Mew Mew y tal, así que eran, que eran de Magical Girls. Yo lo he disfrutado bastante. O sea, aunque, y era como de, pues una serie muy tonta, pero yo qué sé. Y no sé cuándo, o sea, igual en eso del bingo del manga de Barcelona del año pasado, o sea, de hace dos años, no es del último salón, sino el anterior. Pues bueno, vi que había varias personas que pedían esto de pitch a pitch a pitch. Luego creo que la cuenta de Twitter... Pero ellos lo pedimos este año, de hecho. Sí, ya, ya, lo que pasa es que este año, como ya estaba, este año, o sea, este año no me afectó, o sea, me afectó en la gente que decía, poa, no he acertado nada. Y yo sabía que una semana después con vosotros lo iba a anunciar, ¿sabes? Y yo ahí negándolo por activa y por pasiva. O sea, de hecho, el día que hicimos el gordo de Arechi con vosotros, antes de anunciar pitch a pitch a pitch, que fue el último, negué 20 veces que fuésemos a publicar pitch a pitch a pitch. Y la gente pensaba, yo les digo, yo pensaba que lo pregunten más por signos de afecto y por pitch a pitch a pitch, porque era de cualquier icono que había, era decía, la puerta abierta, la puerta abierta y se abre la puerta del paraíso. Y yo pensaba, no es eso, no es eso, pero lo has acertado. Y nada, pues lo que decía es que en la cuenta está el Twitter de ProSoyos Spain, que también he hablado con ellas en varias ocasiones, eché en una encuesta de qué soyos te gustaría haber publicado en España. Y pitch a pitch a pitch nos siguen a la encuesta, quedó segundo o así. Y fue bastante gente la que participó en esa encuesta. No sabría así decir si mil personas, que bueno, tampoco es... no es una encuesta real, ¿no? De hecha con un grupo poco equilibrado y tal, ¿no? No sé, gente que te sigue. Pero bueno, dije yo, hostia, pues si hay tanta gente que le gusta eso, algo tendrá. Entonces, bueno, pues para publicar una cosa desconocida y jugártela, pues bueno, al menos esto, hay mil personas que lo quieren. Y bueno, hice la oferta y... que ya estamos. Y de esos... de esos povos y estos lodos que... es que el este, lo de los iconitos, lo que pusiste... es que, es que, a ver, no era el icono que esperábamos todos. No era, pero sí que era la obra. Así que eso cuenta. Sí que era la obra, sí, sí, sí. Y fue de las pocas casas. Fueron rebuscados, ¿eh? Fueron rebuscados. Sí, sí. O sea, era como... Que se le ocurre. La próxima vez daré mejor. Que lo que pasa es que se ponga una berenjena para... para Boys Love, que puede ser cualquiera, ¿sabes? O sea, no sé. Bueno, yo creo que ahora sí que sí vamos a entrar bien en lo que es la obra y la historia. Y yo os quería preguntar... ¿Qué personaje es vuestro favorito? Hostia, el mío, el mío, el mío. Yo todavía, es que no la conozco tan bien como para definirme, ¿eh? O sea, te puedo decir que Lucha no. ¿Qué? Lucha es una punta del culo. Dilo. Pues exacto. O sea, sí, sí, sí. O sea, porque es de esos personajes que te ponen nervioso. Pero sí. A ver, o sea, chica, es que, vale, cuando era pequeño lo salvaste, tenía ese abril igual, pero tenía las piernas más largas. Es él. O sea, ¿qué te planteas? ¿Es él? O sea, que... No hay duda, no hay duda. No hay duda, ¿sabes? Entonces, Lucha no. Todavía tengo que conocer mejor las otras sirenas. Creo que alguna de las otras sirenas, supongo que la azul será la que más... No me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Lo siento porque soy... Hanon. Hanon, eso. Bueno, pues yo os voy a decir que para mí, de momento... O sea, mi idioma no me gusta es Kaito. O sea, qué gracia. Me quedo con Kaito, me quedo con Surfero, perdona. O sea, amor de adolescente. O sea, vamos a ver. ¿Qué deseabas de adolescente el Surfero? Pues eso. Sí. Había mucha gente en la presentación que hicimos en el final que eran muy fans de Kaito. Del malo. ¡Muchame! Bueno, pues hemos vuelto otra vez. Perdonad, chicos, que se nos ha ido la luz. Pero nada, hemos vuelto y seguimos. Estábamos con los personajes y nos habíamos quedado en Gema con Hanon. A ver, sí. Pues Hanon es Lucha, pero sin ser Lucha. Y luego también me gusta Rina porque literalmente es la voz de la razón del grupo. Es la única con todo de luz. Y luego ya... Y luego ya... Pues a Kaito no te gusta. Kaito me parece... Kaito para mí es como Lucha para Carles. Literalmente. Amigo, que la pava tiene el pelo corto. Date cuenta. Que la cara es la misma. Pero sí, sí, sí. Es igual. Es muy mono. De lo tonto que es, es muy mono. Es la gracia. Aunque no le da por más. Y tiene una mani meada. De quitarse la camiseta. Vale, que es surfero, pero yo qué sé. Es de joder, por la noche te ponte un abriguito, una rebequita y te vas a enfriar. Pues... Hay momentazos, eh. ¿Como cuál? El de la ducha. Ya buscando la ducha. Como ve, el momento de la ducha es maravilloso. Bueno, es muy gratuito el momento. Muy tonto también ella, eh. Literalmente en plan, hola, hola, no te cuentes, jodina. Voy a por ti. Chicos. Un momentazos, o sea, de... Estoy aquí, surfeando. Las olas. Es maravilloso. Ay, pero es que tiene una obsesión. Que si competición, que si practicar, me duele el pie, pero voy a seguir. Es que dices, pero vamos a ver, nos vas a hacer otra cosa. Bueno, pero eso siempre es muy japonés. De igual, como estés, debes hacer. Pues, a ver, yo iba a decir que mi personaje favorito es Luchia, pero porque es la prota. No, no, no. Es que tampoco... Vamos a ver, a los personajes tampoco se les puede pedir mucho más. Que ahí estamos. Y, a ver, yo estoy siguiendo el anime. Estoy siguiendo porque me lo empecé hace unas semanas y me quedan unos ocho episodios para terminar la primera temporada. Y es que todavía no se ha desarrollado bien, pero el personaje que sí que estoy viendo, que tiene más chicha, más trasfondo, es el de Sara. Y veo que me va a gustar. Lo que pasa es que todavía no... No se ha podido ver todavía mucho. Entonces, pues, bueno, de momento me quedo con Luchia, que, bueno... Este que voy a decir, es que no puedo defender al personaje de ninguna forma. Tiene un diseño bonito, la prota y ya está. Ya está, ¿qué más quieres? Claro. Ya está, es que es tonta. Sí, es paucitar, sí. No, 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 no. Y eso, ¿eh? Como podéis comparar y ver... Bueno, no nos pongáis mal los dientes largos, por favor. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que también, la que me parece también un personaje así, bueno, bueno, pero que no se desarrolla, y no sé si se desarrollará, es el de Karen. Yo la veo con personalidad, a Sara también, y yo creo que son las potentes. Lo que pasa es que, pues, bueno, pues, ahí están, en segundo plano ahí. No sé, no sé, yo no sé qué pasará. ¿Qué opinas de la voz de Karen, Sara? Eh, Sara. ¿La voz de Karen? A mí me gusta. ¿Cuándo canta? Sí. Joder, cuando canta, me vas a decir que canta mejor, o sea, que canta peor que Luchia. Es que a mí cuando canta una sirena, pero sirena de ambulancia. No sé si fuera. Canta muy mal. Pero, ¿y Luchia? ¿Canta bien? No. Es que tiene un... A ver, afinar, afina. Pero tiene un... ¡Ya ha ganado! ¡Ya ha ganado! No sé, a mí me gustó. No lo sabía. Aquí están poniendo la voz de Karen, es la de Hippo, porque la actriz de voz se dio de baja. ¡Ay, por favor! ¡Ay, Connie! La voz de Luchia, a ver, la voz de Luchia es bonita, pero cuando canta, madre mía, menudo canto, ¿eh? Que dices, buh, por favor. ¡Oh, chao! A mí no me... No. Pero si no es bonito. ¡Escúchame, te gusta Karen! Aquí se pone un debate. A ver, vosotros, ¿qué es mi amor de Karen? ¿Qué es un anime? No, por eso, yo me mantengo al margen, porque intenté verlo, intenté verlo, pero no es para mí, no es para... O sea, las cosas... Pues ya te digo, tiene voz de sirena de ambulancia, la pone un chat, serio, lo pienso muchísimo. Pues yo... ¿Me gustaría algún estado... Una voz bonita. ¿Me gustaría algún avión? ¿Buscaría el estado de episodio sin relleno? Para ver los informantes. Es lo que tenía que haber hecho yo, me parece. Es mi mujer a que estoy... Madre mía. Digo, vamos por el episodio 30 y todavía no me han presentado a todas las sirenas que existen. Ay, en el 90... Joder, vamos. Escúchame, no te preocupes, tú no tengas prisa. Madre mía. A ver si en el manga por lo menos... No, sin paciencia tengo. Si me parece episodio... Es el 92. Estoy quedado que en el 40 y algo. Y digo, ¿por qué? Digo, ahora que me van a enseñar, porque queda mucho que enseñar y me quedan 8 episodios. Bueno, pues... Mucho de siempre, nada. Nada. Es que no puedo decirte nada porque te juego la serie, pero... Chávez, sentadita. Sentadita, vamos. El filtro, ¿no? Me busco, me lo voy buscando ya. Sí. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a contestar unas cuantas preguntitas que nos han ido dejando por el chat. Arico Kawai pregunta si al final hay posibilidad de traer a las autoras al salón. Ya lo dije yo el otro día cuando nos preguntaron lo mismo. Y yo dije que esto obviamente Arechi solo no puede hacerlo, ¿no? Porque no tenemos la capacidad económica de traer autores japoneses. O sea, no tenemos la capacidad económica de mandarme a mí a Valencia o a... Entonces, lo que haremos es hablar con Ficomic a ver si se plantean, visto el éxito que he tenido, o sea, la recepción tan exitosa, a ver si se plantearía traer a la autora compartiendo gastos. Bueno, una de las autoras. De todas formas, como ahora es mal momento para preguntarle a la Ficomic, porque hoy sabéis que han presentado el cartel del salón. Y seguramente ha hablado. Que hablemos. Sí, sí, ya hablemos. Hablemos en pasado, ¿no? Ya hablaré con él, pero... Para mí es mal momento esta semana, porque estoy de trabajo hasta a doce. Para ellos empieza un mal momento y supongo que si ellas quieren también hay que ver si se puede viajar desde Japón, ¿no? Porque ellos siguen con muchas restricciones, con imposibilidades de viajar y volver, y eso. Se intentará. O sea, a mí me encantaría. También dije el otro día que son siete números que salen cada dos meses, entonces el último número tenía que salir en febrero del año que viene, ¿no? Seguramente lo que se intentará es sacar el número siete también para el Salón de Comité, para el Salón de Manga de Barcelona, para que los siete números estén este año, que sea un buen regalo de Navidad, tener la colección entera y cosas así, ¿no? Y entonces sería ideal si viniese una de las autoras. Bueno, ¿quieres preguntar tú, Gemma? Venga, pues la siguiente pregunta la hace Rina Uwe y pregunta que si en la parte de las hermanas belleza en negra vaya a ser fiel con el anime en español, que la pusieron como si fueran hermanas, o si vaya a seguir la tónica japonesa de que mantenerlas como pareja. Porque aunque el nombre en japonés sí que fuera hermanas, literalmente, no eran hermanas. Y por ejemplo, si la que se ha visto en anime sabe perfectamente que no eran hermanas, o si no, eso le dice esto, porque vamos, tiene cada escenita. A ver, no lo sé, pero confío totalmente en él. O sea, a pesar de que el traductor está haciendo una muy buena labor de mantener toda la terminología del anime en la manga, una de las cosas es cuando hay una divergencia entre lo que dice en japonés y lo que se hizo en realidad, se usa en japonés. Porque al final es una cuestión de trama argumental. Entonces, yo entiendo que a la gente en el año 2005, el poner una pareja lésbica en una cosa aparentemente para niños podía resultar de, hostia, que tendría todas las asociaciones de padres cancelándome el canal. ¿Por qué sería así? O sea, porque en esa época era así. Bueno, en Sailor Moon también había cada personaje que eran muy amigos. Algunos villanos, bueno, había las otras dos, no me acuerdo cuáles eran, que eran muy amigas. No, que eran primas, sí. Eran primas, sí. Sí, eran primas. Entraba primo. Si es que aquí la cosa es que es más turbio, porque ya no es solo el rollo lésbico. Es que en el anime se supone que son hermanas. Entonces, tú ves que son hermanas y hacen esas cosas. Sí, son muy largas. Es obviamente que se llevan bien. Exacto. Entonces, yo todavía no me lo he planteado porque tampoco sabía esta situación, pero de todas formas, yo estoy seguro que el traductor lo atragocera como es en el artículo de las papones. Y ya está. Pues Nakamaya pregunta, ¿hay posibilidades de que las obras que lo peten en ventas tengan ediciones especiales si es que las hay en Japón? Es muy pronto. Una edición especial, si nos referimos a reconvertir la colección en una colección Kansenman, etc., como la que ha sacado en Japón, es muy pronto. O sea, acaba de salir y una colección de estas características tiene que tener una vida en el mercado de tres, cinco años. Antes de hacer otra, cuando han pasado cinco años, es como que hay otra generación de lectores, entonces sí que sacas una edición diferente para la nueva generación de lectores, cada cinco, cada diez años. Por ejemplo, la gente nos preguntaba mucho de que por qué no habíamos sacado las ilustraciones de la nueva edición de Pichi Pichi Pich que salió en enero o en diciembre salió en Japón. El motivo principal es que cuando nosotros contratamos la colección, la edición Kansenman esta o como sea, el espectro de Pichi Pichi Pich no se había anunciado en Japón. Por lo tanto, no podíamos contratar una cosa que no conocíamos. Kodancha, la editorial japonesa, nos ofreció, si queríamos, usar las cubiertas nuevas para las cubiertas de uno, dos y tres nuestros. Lo que pasa es que yo lo decliné porque al final no teníamos cubiertas nuevas para del 4 a 7, teníamos que usar las clásicas. Entonces quedaba un poco mal la colección poner tres cubiertas nuevas que tiene un estilo de dibujo un poco más moderno, no un poco más signo, un poco más moderno, un coloreado más moderno. cantaría mucho, unas con las otras y yo dije que no. Prefiero guardar esas imágenes pues para eso, para una edición futura o para hacer alguna postal o para hacer algo en el futuro. O sea que de momento no habrá ediciones especiales, es muy pronto para plantearse eso. Y la siguiente pregunta es de Misauten5 que pregunta, bueno, dice primero que toque muchas gracias por traer el manga y luego está preguntando que por otro manga, sinceramente yo no lo conozco, sugo chara porque dice que encaja muy bien con la línea de las Magical Red y que podría hacerse con una diversa antología con del revés. Así como de la... Ahí le voy a dejar a Mudena que diga a la gente qué tiene que hacer si quiere sufrir algún título. Sí, directamente que nos escriban por Twitter con el hashtag recomendaciones a Richie. Porque así Carles puede luego buscarlas todas y revisarlas una a una. Mucho más interesante porque el problema es que luego los comentarios se tienen. Y ahí sí que obras que encajarían muy bien en el catálogo que igual ahora en estos momentos no se puede tener pero igual a proyectos futuros es viable que podamos hacer el catálogo. Y bueno, ya como última pregunta de este bloque Coli Kobay pregunta ¿Pensáis que esta gran repercusión que ha tenido Pitchy Pitchy Pitch hará que más editoriales apuesten por el showyo? ¿Tú qué piensas la moderna? Tú eres más escéptica que yo. ¿No? Yo soy muy escéptica no necesariamente. No lo sé. No lo sé. No necesariamente. No necesariamente. O sea, al final esto es un fenómeno es como apostar por Candy o apostar al final en Cicero o apostar en nuestras editoriales como otras obras que tienen de gran éxito. Porque apuestes por One Piece no significa que apuestes por todas las obras shonen que hay. Pues esto es lo mismo. Al final sí que habrá otros showyos que sí que igual son susceptibles y que igual ahora otras editoriales sí que van a ir un poco más con la lupa decir ostras, pues esto sí puede ser otro éxito pues vamos a ir a por él antes de que sea un éxito. Bueno, yo creo que lo que sí que se ha generado es que igual empiezan a estar un poquito más pendientes de ese momento. Que igual fue lo que pasó un poco con Pitchy que cuando Carles decide ir a por ella era en el momento en el que las editoriales no estaban mirando con mucha lupa ese título en concreto. Eso es lo que pienso llamándome. Es como si alguien dijese como Haikyo ha triunfado todo el espocón va a triunfar. Pues no lo sé. Haikyo ha triunfado también por muchos motivos porque había mucho hype a través de la serie de televisión y tal. Y aquí pasa lo mismo. Yo personalmente como empresario espero que no se fijen en lo solo porque me va muy bien tener un gran catálogo de obras de mucha calidad en las que nadie se fija y porque realmente puedo casi publicar lo que me da la gana dentro de los catálogos que me permiten. Entonces por mí de momento la situación es perfecta. así que creo que muchas más editoriales. Sí, así que creo que no es que muchas más editoriales vayan a apostar es que habrá un momento en que tengan la obligación de apostar porque todo el Shonen básico ya está publicado. Todos los éxitos de Shonen están publicados. Los nuevos éxitos de Shonen se los reparten entre dos o tres editoriales. El resto de editoriales mediana la única opción que tenemos es ir al Shonen o sea la única opción a mí me encanta o sea es un dicho de mercado que me encanta como lector me gusta mucho pero yo creo que hay muchas editoriales que van a apostar por ello por Shonen por el Yo Se y por el Bele y yo creo que se adicionan un par o tres de años bastante interesantes para la gente que le gustan estas demografías. Y también lo digo por cómo estamos negociando de derechos porque cuando estás negociando de derechos aunque no te lo den a ti tú sabes que hay muchas series que ya están licenciadas que son de esas demografías porque estás pidiéndolo y te dicen que ya están licenciadas. Entonces sí que la gente que le guste yo creo que que habrá mucho más catálogo del que seleccionar. Y lo sabes de primera mano porque si dices que que ya hay cosillas están moviendo cositas o bueno poniendo cositas se está moviendo la secuela que también la están preguntando por aquí. Hombre la secuela caerá seguro o sea si voy a correr o sea si viene la autora ya te digo que voy a correr para el número 7 para la secuela ya te digo que si se anuncia que viene la autora ahorrad para el salón del manga que vais a tener tres álbums tres volúmenes nuevos que comprar en el salón del manga. ¿Y a quién es que escribir has dicho? Bueno Capitán Lurías ha dicho que hablemos del tema claro Mañana es un fan como lo que hace Fandugania pero para que venga la autora hostia pues no estaría mal no sería una buena idea luego que te den ahí tu chiquisi ahí firmadita oye yo lo veo y paga te envían una a tu casa bueno pues vamos a seguir con con la obra la siguiente pregunta la vamos apuntando y luego ya damos otra sí 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 que si no 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 le damos la cabida avanzamos no avanzamos que si no esto no es una especial de pichi 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 a ver quería que hablásemos un poquito del dibujo yo no tengo el manga los que hayáis o tengáis el manga que nos podéis decir del dibujo a ver te parece al del anime que es la única referencia que tengo son más pechuganas aquí oh a mí me da la sensación algo he leído de que hay más fanservice eh sí la escena de la lucha o sea pero el fanservice para todo sí 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 pero ya te digo plan ay voy a quitarle el lecho porque se me va a caer es súper bonito por decir no es el momento el momento bikini ahí es cuando yo he dicho putea esta muchacha está viendo porque a mí en el anime en el manga en el anime no me acordaba de tanto no en el anime son un poquito más comedidos sí a ver dentro de lo que cabe recatado del anime se ve bien sí 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 el otro día se decía en la presentación de FNAK que esto es un poco más turbio todo hasta la relación de ellos es un poco más turbia en el manga que en el anime de eso quiero hablar a mí me gusta lo turbio de eso quiero hablar ¿por qué? ¿qué pasa? ¿qué hacen? ¿por qué? no lo sé pero aquí es algo así que turbio sí es cierto es un sueño pero argumentarme porque es turbio yo me quiero enterrar pues porque a ver literalmente no se conoce tipo el gaito ve por primera vez a la lucha y es que no es que le entre no le tira la caña el amigo se tira en plan hola nena ¿qué tienes que hacer? y la otra lo que tú quieras amiga amiga menos más que tú estabas buscando a tu niño no te hagas estar buscándolo y esto se convierte en otra cosa te lo juro te hace como mucha gracia hay que añadir a la descripción sí 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 van más a saco para los estándares del shoho romance van muy a saco o sea no hay no hay muchos preliminares en el manga aquí va bastante más a saco que en el anime por ejemplo bastante más también es verdad que lo de siempre aquí son siete tomos entonces si tienes no sé noventa capítulos de anime y siete tomos como que no no me salen no me salen las cuentas ya es que las canciones son muy largas ya pero también hay es turbio pero hay escenas muy bonitas como la del acuario eso es una cena muy muy chula o sea el beso en el acuario es muy chulo eso está en el anime sí que está era del delfín que le raptaban no sé qué y está correcto eso es súper bonito sé cuál es bueno eso está detalle detallismo de dibujo momentazos de los malvados aquí cogiendo a Kaito o sea busca busca la portadilla del episodio la portadilla del episodio 5 que es o sea que no parece una cosa tan tan es ¿sabes? es de ahí con un camisoncito con un picardía que diría mi madre ¿sabes? porque ahí y luego al lado el otro muchacho sin camiseta el gaito es que o sea el más espectacular sinceramente ya mira 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 es que son unos estos son espectaculares o sea que yo entiendo que la lucha es que no cague con el kaito porque dice ella sabe que el kaito es su kaito pero el otro muchacho va por las dos porque él no sabe que la otra es una sirena y el muchacho le da en el capítulo 4 un besito a la sirena y en el otro a la otra y amigo es una real flash es una real flash va la banda en el anime lo suavizan pero también va por ahí la cosa porque dice vamos a ver no sabes que es la misma entonces ¿qué? ¿qué? se supone que tiene 14 años es que eso es no sé yo veo las portavillas como esta las veo muy adultas para lo que luego representa que está narrando la historia que es una lástima no haberlas podido poner a color pero no tenían los materiales claro como esto es muy antiguo en cosas más modernas pues igual sí que sí que hay materiales a color de las páginas que salieron en revista a color pero este no los tenían de hecho la edición esta que han sacado especial en Japón no tiene páginas a color o sea tiene más páginas a color la nuestra que tiene esas tres que la edición japonesa nueva el dibujo es maravilloso o sea esto en todo a color hubiese sido precioso ¿qué? es muy bonito también esas páginas esas páginas interiores igual hay alguna que sí que estaba a color pero es carísimo poner páginas que no sean al principio o al final el dibujo sí el dibujo era el que más ligaba de todos los tontos lo que pasa es que si es que mira son unos son unos intensos es que el manga me hace muchas veces porque son como dos conceptos completamente diferentes o sea tú tienes el anime y tú te das el manga y dices sí que tienen como la misma dinámica pero la historia ya te digo aquí es un baldeario pero por alguna extraña razón en el anime dijeron 1T que tiene mucho más sentido que sea un baldeario porque son sirenas o no porque tienes un descuido y ya se descubre todo no sé que la gracia es que de vez en cuando lo tienes me he caído ay qué cosa pero está muy chula realmente me gusta un montón bueno no sé si queréis hablar un poco profundizar en el argumento ¿cómo veis el argumento? a ver yo yo es que me cuesta mucho hablar de este argumento sin reírme ¿por qué? lo digo porque claro cuando intentas contárselo a alguien es es una princesa que dentro de su concha tiene una perla ¿sabes? cosa porque además es rosa la perla y la pierde por un chico ¿sabes? entonces es aquello que dices ¿qué coño estoy contando? he visto pelis porno que van de esto ¿sabes? es que luego no claro claro o sea tú cuando 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 estás contándole esto hostia una peli porno una serie de mi infancia el mismo argumento sí pero pero sí que me gusta mucho toda la trama la trama de los malos o sea la trama de de lucha de conseguirla pues la veo un poco más típico ¿no? más de bueno es un personaje bueno que tiene que conseguir un objeto y va enfrentando pero en cambio el la trama de de hostia vamos a capturar las sirenas a saco para robarles la voz y despertar ahí y conquistar todos los mares me gusta bastante o sea la veo bastante la veo bastante chunga ¿no? y tengo ganas de